Hola chicas, sean ustedes bienvenidas a un nuevo video. Oigan, el día de hoy literalmente me estoy despertando. Nada más que vean, hoy sí desperté yo solita, sin hijos. Han de estar con mi mamá obviamente. Pero curiosamente me dejaron sola, no se preocuparon por mí. El día de hoy aproveché a levantarme tarde, porque hoy me toca descansar, hoy no vinieron las niñas, hoy no me las trajeron. Entonces, pues me tocaba aprovechar y levantarme tarde. No sé literalmente qué hora es, pero sé que es más tarde de lo normal. Entonces chicas, el día de hoy me van a acompañar en este día. Para empezar, voy a ir a lavar la cobija de Sarai, su cobija de apego. Pero ahorita no tengo el problema de que no se va a secar, porque está haciendo un calor. Entonces, me imagino que sí se va a secar. Ya está algo sucia. Entonces la voy a ir a lavar. Y bueno, vamos a ver qué más prosigue. Porque hoy, mi mamá me dijo que hoy nos iba a invitar a comer. Porque ya empieza lo del día del niño. Y como el día del niño, lo más seguro es que mi mamá esté ocupada. Entonces, se podría decir que hoy lo vamos a festejar. O vamos a salir de perdida, porque hoy, pues, me toca descansar. Bueno chicas, ya lavé la cobija. Obviamente me la voy a llevar, pero en lo que nos vamos, ya listo las cosas. Pues la voy a dejar aquí un ratito. Hasta eso todavía no hace tanto sol. Le digo, todavía no es tan tarde. Pero sí, ya salgo tardecito. Este, me voy a apurar. Me tengo que apurar en hacer la maleta de todo lo que nos vamos a llevar. Bueno chicas, ya llevo mi maleta, juguetes, cargador, todo lo que me vaya a ocupar para el día de hoy. Ya llegamos ahorita donde mi mamá nos va a invitar a comer. Vamos a comer unos taquitos de pescado. Que desde que yo llegué aquí, me está diciendo que están buenísimos. Nada más que no habíamos tenido la oportunidad. Así que, ahorita ya llegamos. Y bueno chicas, les cuento que estos son tacos de pescado capeados. Vean, cuestan $27 pesos cada taco. Nada más que a cada taco le agregan dos pedazos de pescado capeado. Es decir, que por un taco puedes hacer dos tacos. Y eso sin mencionarles que te ponen ahí como unas canastitas que le agregas tú la ensalada, crema, lo que tú quieras agregarles. Jugo de limón, entre otras cositas. Y créanme, es la cosa más rica que hay por aquí cerca. Oigan chicas, como pudieron haberlo notado, terminamos de comer. Hagan de cuenta que nosotros pedimos cinco taquitos en total. Eran dos para mí, dos para mi mamá y uno para Ángel. Cada taco te trae dos pedazos de pescado capeado. Entonces, de cada taco te puedes hacer dos tacos. Es decir, que eran cuatro para mí, cuatro para mi mamá y dos para Ángel. Obviamente de los míos, de los cuatro, yo le di uno a Sarai. Pero Sarai pues tampoco se lo acabó. Pero bueno, de verdad quedamos sumamente llenas. Se imaginan 27 pesitos cada taquito. La verdad, muy buen precio. Aparte de que tú le puedes poner todo lo que quieras. Te dan ahí como que le puedes poner ensalada, mayonesa y todo, todo, todo lo que quieras. Chiles en vinagre, hay cebolla curtida, en fin. Bueno, ahorita ya terminamos de comer y vamos a ir por unos pañales para asar ahí. Y vamos a ir a ver qué más podemos ir a ver ahí al centro. Hola, buenos días. ¿Me das unos pañales de etapa 5 de los americanos? Y bueno chicas, después de ir por los pañales de Sarai, de ahí nos fuimos a una tienda que se llama Tiendas Dax. En esta tienda se venden, lo principal son cosméticos. Pero también le metieron pues que son dulces, cosas de farmacia. En fin, es una tienda bastante grande que la ampliaron mucho y ya no nada más venden cosméticos ni tintes. Venden muchas cosas más. La verdad es que nos gusta bastante ir ahí. Nada más que esta tienda está un poco más retirada que las que normalmente vamos. Esta como les repito, está pues hasta el centro. Entonces por lo mismo casi no vamos. En esta tienda hay las galletas que me encantan, que se llaman betunadas y vean están sumamente baratitas. 12.50. Así que siempre que vamos aprovecho y agarro dos paquetitos para comer en casa. Ahí estuvimos viendo a ver qué otra cosa comprábamos. De hecho íbamos a esta tienda principalmente por una crema de cacahuate para mi abuelita. Porque aquí venden una que viene combinada con mermelada. Y como vamos a ir a ver a mi abuelita después de un buen rato, ya ya tenemos como 15 días que no la vamos a ver, pues dijimos vamos a buscarla. Pero lamentablemente en esta ocasión no había. Solamente había pues la crema de cacahuate normal sola. También estuve aprovechando en buscar mi tinte. Estuve checando ahí el perfume de Sarai. Porque a mí me gusta que Sarai siempre ande oliendo muy rico a bebé. Ya ven que hay unos perfumitos para los bebés. Igual ese perfume le pongo a ella. También nos fuimos acá al área de arriba. En esta área es como más de cosas de hogar. Vendían cortinas, sábanas, botes para la basura, cubetas, sártenes. Bueno, en fin, literalmente ya esta tienda está muy muy bien surtida. Les digo, cuando iba empezando o anteriormente, esta tienda nada más vendían puros cosméticos. Aquí podemos encontrar cosméticos tanto caros como económicos. Bueno, ahorita venimos a tiendas ley. Nada más que estas tiendas ley están más lejos. Pero bueno, venimos a comprar frutas y verduras porque vamos a ir a ver a mi away y le quiero llevar algo de mandadito. Sinceramente, algo que les quiero contar es que me sorprendió muchísimo estas tiendas ley. La verdad es que no recuerdo si ya había venido anteriormente o era la primera vez que venía. Pero en estas tiendas está bastante grande. Y a lo mejor y probablemente por lo mismo de que está muchísimo más grande, se ve más limpio, más ordenado, más surtido, se ve muchísimo más bonita toda la tienda. Es bastante agradable comprar en una tienda cuando se ve limpio, cuando se ve ordenado. Entonces, ahí estuvimos escogiendo algunas frutas y algunas verduritas para llevarle a mi away. Principalmente yo le llevaba fruta. Muchas de aquí ya saben, pero para las que no saben, ya nos acaban de pagar aquí por YouTube. Entonces, aprovechando que tengo un dinerito, le quiero llevar ahí algunas frutas. No crean que es mucho, chicas, pero poquito o mucho. Yo sé que Dios me bendice con más. Y más que nada porque lo hago con todo mi corazón y con todo mi cariño para mi away. Yo normalmente pues casi no tengo la posibilidad de llevarle cositas, de apoyarle en algunas cosas. Por eso, mínimo una vez al mes, que es cuando me llegan a pagar, trato o hago el esfuerzo de poderle llevar algo extra a mi away. Porque como ustedes saben, siempre, siempre, siempre que vamos de visita, mi away siempre tiene comida, tiene algo para ofrecernos. Y pues también no está tan padre el estar siempre yendo y nunca llevarle nada. Saben que a nosotros no nos gusta hacer cero encajosas. Entonces dije, voy a aprovechar. Ahorita tengo un dinerito. Pues vamos a llevarle algunas cosas que al final de cuentas, ni para qué les cuento. Las frutas que yo le llevé, pues prácticamente nos la estuvo regresando porque estuvo haciendo ahí un mix de frutas. Entonces la estuvo picando y nos la preparó con chilito y limón. Entonces por eso les digo, no más no se puede con mi away. Pero bueno, chicas, de verdad es un bonito detalle. Como les digo, yo trato de dar y pues Dios me bendice de una u otras maneras. Y miren nada más, chicas. Cuando llegamos, enferma, enferma, pero bien que estuve comiendo, mi abue estuvo haciendo papas rellenas con una sopa fría y frijolitos. Créanme que qué rico estaba. Estaba sumamente enferma o sigo enferma, chicas, pero a esto no me pude resistir. Así que ahí estuve comiéndola. Estuvimos acompañando con una salsita picada y sumamente rico. Obviamente no podía hacer falta que nos pusiéramos a jugar un ratito. Dominó. Después de un rato, Sarai ya tenía bastante sueño, se me quedó dormida y yo la estaba durmiendo ahí. Y ahora sí, vámonos rumbo a la casa porque ya se nos hizo bastante noche. De hecho, casi siempre que vamos a casa de mi abue nos regresamos ya de noche porque por lo regular pues nunca llegamos temprano. No es como que estemos ahí desde las 10 de la mañana, incluso ni de la 1, chicas. Por lo regular llegamos a la casa de mi abue a las 4, a las 3. Por eso siempre nos invita a comer a pesar de que ya me hayamos comido aquí porque por lo regular es lo que yo hago el esfuerzo de comer siempre antes aquí en casa para no ir a quitarle su comida a mi abue o a estar batallando con los niños de que si quieran comer o no quieran comer o que hagan tiradero porque pues ya saben los niños luego andan tirando comida o ese tipo de detalles. Yo siempre trato de que ellos coman primero aquí en casita. como pueden notarlo el día de hoy ya es otro día a hoy es un día antes del 30 de abril o se hace del día del niño y ahorita vamos a ir rumbo a comprarles algún detallito para poderlos festejar con ellos. En realidad el día del niño pues es el día de mañana pero Ángel si va a tener evento en su escuela entonces ahorita vamos a comprar algo para convivir nosotros en este día y que no se le junten mucho los lo dulce más bien sería el día de mañana entonces vamos rumbo para allá y a ver qué más se puede organizar o qué más hacemos en este día y bueno chicas como les mencioné vamos a ir rumbo pues al centro comercial la idea es comprarle una cubetita de helado comprarles un pastelito o algo tipo así porque como les digo la idea es festejar nosotros en familia voy a decir esto chicas porque yo sé que muchas de ustedes han llegado a tener la duda y pues hay que dejarles en claro mi suegro en esta ocasión les estuvo mandando su regalito para los niños les estuvo mandando 500 pesotes para comprarles algún detallito entonces en esta ocasión pues les quiero comprar un pastel y una cubetita de helado no crean que mi suegro siempre me manda pero si han habido ocasiones como ustedes saben yo ya les había mencionado me mandó hace ya casi un año que fue en el cumpleaños de ángel y me había mandado en diciembre y pues ahorita me está mandando por ser el día del niño y así sucesivamente chicas no me manda muy seguido pero cuando él tiene la posibilidad me llega a mandar y como unos días antes ya les había estado comprando ahí su chorcito al niño la playerita un cambiecito entonces en esta ocasión decidí comprarles un pastelito y una cubetita de helado para poder festejar todos aquí en familia de hecho la idea estaba en ir también por una pizza pero a la mera hora chicas nos arrepentimos y estuvimos comiendo en casa porque el calor estaba bien fuerte entonces mi mamá como que dijo no hija no vamos a salir tan temprano mejor ya que baje el sol y pues estuvimos comiendo ahí en casita de hecho todavía no habíamos quitado la idea de la pizza era en la noche pero cuando pasamos ahí en donde las compramos ya no había entonces pues cancelamos la idea de la pizza y solamente estuvimos comprando la cubeta de helado y el pastel bueno no fue pastel de hecho fue chocoflan lo compramos ahí en el city club siéndoles honesta yo a un inicio si quería que fuera pastel pero al final de cuentas mi mamá me convenció porque pues el pastel es muy dulce y ángel si le van a festejar el día del niño en su escuela entonces probablemente él si alcance a comer pastel entonces dije bueno si mejor vamos a comprar un chocoflan y su cubetita de helado ahí estuvimos checando algunos precios y viendo si nos convenía o no nos convenían porque actualmente subió muchísimo el helado antes yo compraba la cubetita de 4 litros en 120 cuando me quedé sola hace prácticamente ya casi un año pero en esta ocasión las habíamos estado checando y estaban en 180 175 pesos y no crean que es de una marca reconocida al contrario saben que siempre me voy por el lado más económico entonces ahí vimos que la de la marca city club estaba en 154 pesos y que casi son 5 litros así que estuvimos escogiendo esa es helado napolitano súper rico ahí pueden ver que llevaba un pastel de chocolate también pero no crean que es mío es de unas personitas que andaban por ahí que me pidieron el favor de pasarlo porque supuestamente se les olvidó su membresía entonces pues ya saben que les piden la tarjeta para poderlo pagar así que lo estuvimos echando ahí al carrito y a pasarlo como si fuera de nosotros y bueno chicas ya como para completar este prefestejo pasamos por unos hot dogs y por un burro para mí y para mi mamá y unos hot dogs para los niños para que cenen miren chicas nos vamos a cenar este burro de carnita asada pero es adobada se ve delicioso este me lo voy a cenar yo a los niños les estuve pidiendo un hot dog ahí está Sara ya comiendo y Angelito también ya tiene su hot dog listo para cenar voltea papá bueno chicas ya fui a dejar ahorita Angelito de verdad ahora todos los niños no van súper guapos hubieron niños que iban disfrazados bueno más bien niñas vi más niñas que niños niñas disfrazadas de maripositas de la campanita de varios personajes así bien padres y los niños pues bien guapos hoy es un buen día hoy se festeja muy bonito en la escuela bueno chicas ya llegué ahora sí a casita ya está Angelito ahorita en el festejo del día del niño les voy a platicar así de rapidito chicas esta semana definitivamente no fue Angel a la escuela porque Angel bueno aquí más bien aquí en mi estado no sé si en otros estados pero a menos aquí en mi estado hay paro entonces no ha habido clases no ha habido absolutamente nada ahorita les están festejando pero porque lo de la cooperación y el dinero ya se habían dado ya tienen mucho de hecho que se dio este lo del dinero y esto de hecho también en esta semana estaba planeado que los iban a llevar a una granja y otras cuantas actividades más que ya estaban registrados en la hojita cuando fuimos a la junta nos explicaron todo esto pero pues como les repito ahorita hay paro entonces todo esto se suspendió lo único que hubo fue ahorita el pre festejo a mí me hubiera encantado tener un poco de la semana loca porque estuve viendo muchos videitos publicaciones en fin de verdad las mamás como andaban de locas pues sabiendo a qué es lo que iban a hacer y cosas así y en mi caso chicas yo no tuve semana loca yo literalmente no hubo nada apenas es el día que está regresando a la escuela ya tiene una semana ahorita bueno la semana pasada que hubo el paro y pues a lo visto esta semana también hoy es día del niño mañana es primero de mayo día del trabajo así que mañana tampoco se trabaja y ya de ahí en adelante pues dijo la maestra que ella nos iba a estar avisando si ya van a hacer a levantarlo del paro o cómo va a estar todo esto pero por el momento pues no tenemos clases y bueno chicas muchas gracias por acompañarnos en este pre festejo ayer estuvimos comiendo un poquito de chocoflan de hecho helado ya no les di a los niños porque ya era bastante noche y fue muy poquito chocoflan porque igual pues estuvieron comiendo lo del hot dog y pues ya no tenían mucha hambre otra cosita que me gustaría aclararles chicas es que de hecho en el en vivo del día de ayer hubieron personas que me estuvieron diciendo que les diera galletas a los niños por esta razón no quise darles galletas en ese momento a los niños porque yo sabía que más tarde ellos iban a comer dulce y sinceramente a mí no me gusta que coman mucho dulce ya sea en pastel en galletas en cualquier cosa si van a comer algo de dulce solamente es una cosa chicas no me gusta revolverles de todo y más que nada ayer nada más por el festejo el pre festejo y el día de hoy igual está válido pero bueno chicas ahora sí hasta aquí vamos a dejar el videíto del día de hoy espero que haya sido mucho de su agrado no olviden dejarme su like y suscribirse y nos vemos en un próximo video con un nuevo vlog no olvides que te quiero mucho 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 bye